¡Aire! Ni nadie me lo dice. Ni nadie me lo dice. Oye, estás mío. Te iba a decir, ¿a qué? Y te dije, ¿está mío o vaqueta? Che, alguien que me escriba a las redes, está re fachero, está re fachero. No, pará, pará. ¿Sabés por qué creo que le dijiste lo de vaqueta por el pelo? Porque hoy vino como vino. Chicos, que alguien... Por favor, le pido... Mucha cana, Pablo. A mi público, que está del otro lado, le pido a mis... ¿Cómo se dice? A tus followers, fans. A mis believers... ¿Believers? ¿A mis pablivers? Póngame, estás re fachero. Porque si no... Claro, que te levanten un poco el orgullo. Si tengas fans, seas vos el que inventás ese... Es el mismo. Es el mismo. Hay muchos que hacen eso, ¿eh? Escribámosle, dale. En el ambiente se crean muchos Instagram que dicen fan, club de... Y se lo hace el mismo. No. ¿Tenés nombres para dar? Sí. ¿Alguien de acá? Contábulo. ¿Alguien que no está? No puedo, no puedo, no puedo decirlo. ¿Vos decís que las Bravi Moments las maneja? No sé. Ah, Bravi Moments. Le mando un beso a la Bravi Moments. Me dan un poco de miedo ellas. ¿Son fans? Mira como ahí estar bien, salir de ahí un poco. Yo creo que decís Maggie y ya le salta una alerta a ella. El pollo. A mí me escribió una fan del pollo el otro día. ¿En serio? Sí, tienen una con la foto del pollo. ¿Y mis fans no te escribieron? No, todavía no. ¿Cómo bajan los seguidores? En las redes sociales le cuento a la gente que está mirando. Está raro. Te bajan. Te bajan, ¿viste? ¿Cómo te bajan? Claro. Vos ponele. Eso no lo sabe la gente porque no se da cuenta. Vos ponele. Y que no te quieren y se van. Tenés, no sé, 20.000 seguidores. ¿Está? Por ejemplo. Por ejemplo. Subas historia, no subas historia. Subas posteo, no subas posteo. Lo uses mucho, no lo uses mucho. De repente, un día te despertás, 19.800. ¡Epa! Te bajaron 200. ¿Y qué bajón? No, a mí lo que pasa es que... Diciendo gracias, 20.000 y después bajás. Sí. ¿No les pasa que creo que esto es normal? Que te empiezan a seguir pero no te sube la cantidad de seguidores. No, eso no existe. No sé, María. Pero si te siguen, te sube la cantidad. No, muchos me dijeron que igual yo no tengo nada de seguidores. Pero te siguen, te roban los seguidores y después se borran. Cada uno puede seguir y dejarse a quien quiere. Pero me toma la atención esa gente que, por ejemplo, sigo. Yo a veces lo hago, sigo. Sí. Y después, ah, no lo voy a seguir más este. ¡No! Eso es lo que hacen conmigo. Eso es lo que hacen conmigo. ¿Sabes por qué lo haces? Para que te devuelva el follow. Sí, pero eso está mal. Claro. ¿Entendés? No, eso no va. No, eso no va. Está mal. Salud. No, está mal. Pero a los que tienen un millón, también les bajan. Sí, obvio. Yo tengo un amigo que me dijo, tiene un millón y pico. Y me dijo, a mí también me bajan. Y tiene un millón. Baja y sube. No, yo no estoy viendo esto. Está raro Instagram. Siento como que en la cuarentena todo se agotó. Como que vemos todo lo mismo en Instagram. Sí, se aburre. Como que todos los videos. Y se aburre. Tenés razón. Todos hacen todo. Igual si mantenés activa la cuenta. Sí. A mí me pasa que mi cuenta es de recomendaciones de cine y series y todo el tiempo hay cosas que son diferentes. Eso está bien. Y eso agita la cuenta y llega mucha gente nueva. Yo tengo muchas más impresiones de la gente que me sigue. Más de dos millones. Y es gente que vuelve a la cuenta buscando una recomendación. Pero porque vos haces un servicio a la comunidad. Claro. Ponele. Pones cosas que les interesa. Puede ser. Chicos, hice la tarea hoy. ¿Qué hiciste? Hice la tarea. Traje data que les va a interesar. ¡Data dura! Para Celia del otro lado que dice... Celia, saludo. Le mandamos un beso a Celia. Un beso a Celia. O sea, eso es lo que tenés que hacer. Sí. Bien Messi ayer, Celia. Bien Messi. Esa fue mi tarea. ¿Qué pasó con Messi ayer? No, nada. Jugó el Barça y no hizo un gol Messi. Vamos, Messi. Hay gente que está horas con una planilla Excel haciendo cosas para el laburo. Ella tiene que buscar un tema. Sí. Tiene que hablar. Perdón, por lo menos lo hago. ¿Vos qué hiciste? ¡Oh! ¿Qué hiciste? A ver. Traje esto. Esto se me acabó recién en casa. Esto, miren esto. No lo digas. Divino. No la marca. Tenía aromatizante. Se acabó. Le puse alcohol. Y ahora tengo alcohol con aromatizante y se lo reparto todo. Para mí se equivocó y no agarro el alcohol. Agarro el aromatizante. No, no, no. A perfume. Es el bien que estoy haciendo. Tremendo. Bueno, voy a empezar a darle estos datos cortos que le van a gustar un montón. ¿Sabías qué? Son tipo los caletips. Caletips, caletips. Escuchen esto que les va a interesar. Aprendamos. Cuando besás a alguien, cuando besás, cuando echapás a alguien, la saliva de la otra persona queda por cuánto tiempo en tu boca? 48 horas. No. Para toda la vida. 24 horas. No. Para toda la vida te queda la saliva de la otra persona. 5 minutos. Tu saliva es... Los pibes juegan. Pero, escúchame. Mi saliva es el resultado de muchos besos. Un asco. Obvio. Es que es un asco lo que estoy diciendo. Es un asco. Es romántico lo que estoy diciendo. Ah, sos chapador. Sí, claro. Pero, escúchame. Cuánto dura la saliva después de los ojos. Pero, por ejemplo, si fuiste a Hollywood, ¿no? Sí. Y de casualidad te chapaste a un actor. Sí. Actriz, no sé. Sí. ¿No? Te chapaste. ¿Cuánto dura esa saliva de ese acto? Para toda la vida. Mira, lo tengo en mi cuerpo. No. Hay un tiempo determinado. Eso es si te filmás mientras lo chapás. Y si en una noche te chapás a más de uno. Qué climbo, ¿no? Si te chapás a más de uno, sí es ese. Es el buen país de saliva. Desde que empezás a besar, la saliva es de la gente que besaste. Sí, no, pará. ¿Cuánto dicen? Acá, Bebelio. ¿Cuánto? 72. No. ¿Alguien estuvo cerca? ¿Alguien estuvo cerca? 48. Yo te digo, yo te digo. Yo dije 48. Dos días. Tres horas. No. Diez minutos. ¿Lo digo? No. ¿Quién estuvo cerca? Seis meses. Nadie estuvo cerca. Nadie. ¿Quién estuvo cerca? ¡Nadie! 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 ¡Quince días! ¡Quince días! ¡Una cuarentena! A ver, estuvo cerca, me parece. No, pero estuvo bastante cerca. ¿Pede cuánto? ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Diez días? Chicos, escuchen. Durante una semana. ¿Una semana? ¿Tenés la saliva del otro? Una semana tenés la saliva del otro. Una semana tenés la saliva del otro. ¿Te lavas los dientes? No, no, no importa. Queda por ahí. No, no, no. Sigue ahí, por ahí. Alguna salivita chiquitita. Si te pones un huevo de bucal. Vale, dale. Claro, por eso. Ahí matás todo. Si comés dos super panchos de pancho 45, ¿sabés qué? Se te van a... Con salsa picante. ¿Puedes decir la semana pasada esta saliva se mejor? O eso es tremendo. Sí. Puede suceder eso. Sí. No, Caleb. No. ¿Qué? Cerremos ahí. Bueno, quince días. Bueno, tengo otro dato. A ver, sabías que... Buen dato, el programón el de hoy. ¿Qué más? Datazo. ¿Sabías que cuando una persona se enamora, pierde cierta cantidad de amigos? Sí, eso es verdad. Adivinen cuánto. ¿En serio? Sí, los perdés todos. Está re... Aparte, al principio, los seis primeros meses que querés estar solamente con esa persona, decís dale. No, pero tus verdaderos amigos te van. ¿60% de amigos? ¿60%? Es un número exacto. ¿En porcentaje? No, no, no. Es un número. Cuatro amigos. Pero no sabemos cuántos amigos tiene una persona promedio. Claro. Bueno, pero más o menos. Es como un estimativo. Hay que definir amigos, ¿no? Para mí perdés cuatro amigos. Cuatro. Yo te iba a decir cinco. Yo cuatro. ¿Cuántos? Dos amigos. ¿Dos amigos? Nada más. No, tranqui. Igual perdés. Pero perdés dos que seguro que... Pero después los recuperás. Es que por ahí esos amigos estaban enganchados o enganchadas con vos. Se ponen celosos. Puede pasar. Puede pasar. Pasa eso. Esos son celos. Una línea... Celos. Hay un filósofo que dijo, y con esto lo estoy explicando. A ver qué cuento. Tiene que ver con esto. Hay un filósofo. Si supiera quién fue, sería mucho más interesante lo que voy a decir. Pero dijo, mi mejor amigo es mi peor enemigo. Nada. ¿Cómo? Psicología básica. Mi mejor amigo es mi peor enemigo. Gracias. Está bien. Puede ser. No, hay relaciones. Hay relaciones. Las relaciones de amistad son raras. ¿No viste la película Rush? La de los... ¿Cuándo vuelve el pollo? ¿Cuándo vuelve el pollo? Dale, vamos con otro. Mañana. Otro, otro. Escuchen. En el 2014, un chino soltero compró la mitad de entradas de varios cines para arruinar San Valentín a las parejas. ¿Eh? Millonario aparte. Millonario. Millonario y mal tipo. Un chino soltero compró muchas entradas del cine para que la gente, en San Valentín, las parejas... No vas a ver la película romántica, claro. Y convidioso, envidia. Compró de a dos. Por eso está solo. Compró de a dos en cada película. Por eso está solo. Por eso está solo. Sí, igual me gustaría saber cómo hizo, porque en el cine, cuando vos compras con la de débito, te deja hasta cierta capacidad. Bueno, pero por ahí en China se puede. Debe ser el que se casó con la virtual. En China por ahí se puede. Yo solo descubrí porque cuando se podía, yo lo que hacía era, compraba dos ubicaciones, ¿no? Sí. Y si después veía que se liberaban otras dos, por las dudas compraba otras dos y después compraba otras dos. Y tenía como seis entradas, pero no las pagabas porque las reservabas. Claro, las reservabas. Ahora ya no se puede. Eso es maldad. No puede reservar, pero eso fue así. Por eso no se puede. Eso es maldad. No, no es maldad. Era para elegir la mejor. Porque yo entraba y no encontraba así. Sí. Bueno, chicos. Es verdad. No, yo dejaba un asiento libre. O sea, si estaban todas reservadas, dejaba uno libre y después arrancaba. Ay, eso es re boludo. ¿Por qué? Y te pone la campera en el asiento. Es para la cartera. Disculpame, ¿está ocupada? Sí. Está mi campera. ¿Y? ¿Qué? ¿Desde cuándo una campera reserva un lugar? Con números, chicos. Cada uno tiene su número así. Para mí sí. ¿Desde cuándo una campera reserva un lugar? Los pochoclos. ¿Ponés al lado de los pochoclos? Pochoclos. Un rico pochoc. Yo cuando me dicen, ¿está ocupada por la campera? Digo, ay, corre la campera. Claro. Bueno, yo no te puedo hacer, así que... Siempre se arma un toletón en el cine, ¿lo vieron? Eh, lindo. El que te pone la pieza acá. Pará, pero ¿no les pasó nunca de ir a una función y en realidad el ticket era para el día posterior? No. No. Bueno, me pasó. ¡Javi! Hay gente que le pasó. ¿Por qué te pasó eso? Porque eso es yo, porque tengo muchas cosas en la cabeza. No, qué raro eso. ¿Me pasó? Solo o con alguien. Con alguien, siempre. Y llegué. Era una fita y fueron y... No, no, no. Llegué y... Y había gente. Y el ticket para mañana. Claro. Y la butaca estaba ocupada. Estaba ocupada. Y la piba me dice... Me pasó una vez igual. Y me dice, no, pero ¿qué fecha tenés? ¡No! ¡Ay, no! Tu turno es mañana. Igual siempre te equivocás. Pará, yo era la cara de esos cines y me ubicaron en otro lugar. Ah. Me quedé. Pero me pasó, me pasó. No, pero me pasó. No, no, no. Pero me pasó y me pude quedar. Igual los tickets de cine podrían ser más claritos en cuanto a fecha, función y número de asiento. Es medio borroso. Sí, y en los asientos... Yo no tendría que haber ticket en el celular directamente. Igualmente, eso pasa mucho con la trasnoche, que mucha gente saca la entrada y se piensa que es la del día, pero ¿entendés? La fecha es la del día. Claro, después de la cero. Cuando es cero, cero. Exactamente, como con los aviones, que mucha gente también se pierde de vuelos porque... Ah, pero en realidad tenía que estar... Y sí, a las 12 cambia la fecha. ¿Te lo perdonan o no? No sé. No, te multas. No, para mí te multas. Perdiste. En el avión. ¿Y te pasó de en un momento álgido de tu vida, en donde salías con mucha gente, llegar al cine y decir, ah, a este había invitado? Como que no sabés a quién habías invitado. No, eso nunca me pasó. No. Vos sos tremendo. No, no, nunca me pasó. Vos sos tremendo. Vos sos tremendo. Ves algo que no le pasó. Le pasó un amigo. Me gustaría. ¿Qué más? Dale. A ver. Tengo dos datos más. Dos más. La miel... Sí. Es el único alimento que no se estropea. La miel es el único alimento que no se estropea. No se vence. No se vence nunca. O sea, tenés una miel... Pero se pone dura, se azucara, ¿no? Se azucara. Sí. Creo. Es lo que leí acá, chicos. Samantha, Samantha está... Hay que chequear. Samantha, Samantha confirma. Samantha confirma. Concentración del azúcar, por eso no tiene vencimiento. Se pone duro. Claro. ¿Sabés qué se pone duro también? No, no, cuidado. El dulce de leche. También. Se cristaliza. Todo lo que tiene mucha azúcar. ¿Cómo se cristaliza? Sí, pero... Parece la va... No, bueno. Sí. Tiene el bocadito de la vaquita. Sí, sí. Lo masticás y te queda... Comés azúcar. Sí, se cristaliza. Se pone duro. Si lo dejas tapado. No, no, pero si lo tapás bien... A mí me pasa que abro el dulce de leche y cuando le pongo, como que hace así toda una capa que cae espectacular sobre una banana, por ejemplo, ¿no? Sí. Y después digo, bueno, voy a poner en la heladera. Lo pongo en la heladera. Tranqui, estás a dieta. Bueno. Lo pongo en la heladera y cuando lo saco al día siguiente y quiero hacer lo mismo con la banana, hago así... Y está duro. Y se pone como... ¿Pero porque no se guarda en la heladera? ¿Cómo no se guarda en la heladera? Sí, bien tapado. No, no hace falta. A mí me encanta igual frío. Es el común. Pero si lo abrís, ¿no lo tenés que meter en la heladera ya? No, no se guarda en la heladera. Yo siempre lo pongo en la heladera. Yo también. Claro, como es un lácteo. La crema de avellanas no. Tengo otro dato que les va a interesar mucho a los que cocinan también. Para Celia seguramente que cocina. Les voy a dar un dato para no llorar cuando pelás cebolla. Ah, a ver. Sé un montón. Yo sé algunos. Bueno, pero yo encontré uno muy bueno. Yo me pongo gafas. Gafas. Dicen el agua, ¿viste mucho? Pero encontré uno que hay que hacer. Comer pan, creo. Comer pan también. Congelarla. Mojar el cuchillo o mojar la cebolla. O comer pan. Comer pan. O miga creo que era. Sí, merece. No, tengo uno, chicos. Que la corte otro. Masticar chicle. ¿Eh? ¿En serio? Masticar chicle dicen que no te hace llorar la cebolla. Bueno, ya lo probaremos. ¿Cuándo ya terminó el programa? Espérate, espérate. La tenemos a Samantha que sabe. ¿Va por ahí el chicle o tenés otra? No, no. Cuando cortás la cebolla es como que despide como un ácido. Claro. Entonces vos tenés que estar como medio alejado para que ese ácido vaya para arriba. Entonces cuando estás arriba ahí te vienen los ojos. Ah, eso es verdad. Eso lo había escuchado. A mí es un poco que me enseñó el señor Phil Uclein, que le mando un beso. Sí. Si el cuchillo está bien, bien, bien afilado. Lo dijo el otro día, es verdad. ¿Qué pasa? Está bien, bien afilado. Porque la cebolla lo que tiene es toda una película. Capas. 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 La capa de la cebolla. Eso despide el ácido ese cuando se rompe. Por eso cuando la cortás sale. Cortás bien. Y vos tenés un cuchillo bien, bien, bien afilado. Y le das derecho para abajo. Cuando lo pasás, no cortás, no rompés esos cosos. Claro, no es agresivo el corte. Los vas como cortando, fileteando. Esos cosos. Entonces no despide... Yo la... Te digo la verdad. A ver, no vengo más, eh. O sea, vengo la... Ya está. O sea, lo dijo, pero no lo dijo. Lo dijo mal. Está muy culto. Está muy culto. Está muy culto. Sí, pero a la mitad de las cosas. Siento que te falta un remate o algo. Pará, ¿te puedo sumar algo con respecto a la saliva y las cosas picantes? Sabían que cuando comés algo picante, no tenés que tomar agua rápidamente. Tenés que dejar un minuto que la boca genere con la saliva la neutralización de ese picante. La saliva neutraliza el picante. Entonces hay que chapar. Me lo contaron en el exterior, que me estaba picando con todo. Durante ese minuto... Esperá un minuto. La sufrís. Y esperás un minuto y se te neutraliza. Literal, eh. Sí, pero estás tipo... Te está... Pero esperás un minuto generando saliva y la saliva te la neutraliza. Literal, eh. Yo lo probé. Chapás y te pasa la saliva y... Bueno, chaparse... No moquea, no pica. Dame saliva por una semana. Este programa debería estar en Canal Encuentro, porque la verdad que... Dame... Dame saliva por una semana. Dame saliva por una semana. Eso sería dame un chapea, chapame. Me copa. Le dame un beso. Me encanta. Me gusta. Por una semanita... Por una semanita. Quiero vivir con tu saliva. ¡No! Fuerte. Pará. Es un montón. Bueno, pero ves... Qué lindos los chapes. Yo hablo con mis amigas que no chapan hace un montón de tiempo. ¿Y cómo se extrañan los chapes? El chapes se extrañan. Ella rechapa. ¿No? Vos no chapás hace un montón. Pero ya se puede chapar. ¿Por qué no chapan? Yo llego a mi casa y le digo... Hola, mi amor. Dame un beso. ¡No! Ah, mentira. Hay un momento en que empezás con el... ¡Oh! Feo, seco. Seco, seco. Llegó para quedar. Tengo una pregunta para vos, Pablito. El único momento en que chapás es cuando estés teniendo... Tengo una pregunta para vos. ¿Ya se mueve la criatura? Sí. ¿Mucho? Sí. Patea. Patea. No me van a hablar de eso, que me pongan sensible. ¿Se finchó de repente? ¿Le cantás? No, chico. ¿Le ponés música? En serio, no. Está bueno ponerle música. ¿Le ponés música? Le estoy poniendo música. ¿Qué le ponés? Rocks. Nos comimos en la panza. ¿Se mueve? Te hablo. Le digo, acá está tu papá. Es lo que te tocó. Soy yo. Es esto que te tocó. Pobrecito. Y ahí patea. No, sí. Mi mujer me tira una que para mí es mentira. ¿Cuál? Cuando llegás, como que te escucha y se mueve. No, me muero. Puede ser. No me chamullé. Yo ahí lloro. No me chamullé. No, yo le creo, yo le creo. Vos creele todo. Y le pongo así, le pongo los auriculares así. Sí, está bien. Le pongo todo. Todo música. Pero es verdad que, por ejemplo, vos también comes. Porque dicen que mismetizás un poco. ¿Como que te mismetizás en qué sentido? Con tu mujer cuando está embarazada, que supongo que come más, ¿vos también comes? ¿Así como ves a la par? No, normal. No, no, no. Comemos normal. Pero sí, igual lo que sí haces es tipo postre, esas cosas, comes más para mí. Más dulce. Y ahora, bananita con dulce de leche, helado. Y nada, y le entras ahí mirando. This is as que no la veo. Uy, qué bueno que tú. Uy, arrancó ayer. ¡Digitalo! ¡Cómo lloramos! No, no la vi. No, no la vi. Aparte, temporada COVID. COVID. Yo sigo siendo amiga de Milio. No, no, no. ¿Está muy bien? Habla con Milio. ¿Es la mejor serie del mundo? No, del mundo no. Pero es una gran serie. Es furor. Hoy por ahí es furor. Es furor. Pregunte porque conozco como toda la gente que la ve. Es furor. Todo el mundo la ve. Menos vos. Menos vos. Y Marian. Nunca viste. ¿No? ¿Viste? ¿No la viste? ¿Pero la vio? En un momento que toda esa cosa muy, muy como problemática me... Dramática. Ya está la vida. Yo no la vi, pero sí, conozco como... La vi en Maxi. Pelu la ve. Me parece que tenés que estar en un momento de tu vida depre. Pelu la ve. Pelu la ve. Pelu ayer a la noche me manda mensaje. Sí, Pelu. ¿En qué canal? Entonces, le tuve que explicar. Que pasa todo. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Para mí la tenés que ver cuando estás depre. Porque es depre y ese sentimiento como que te acompaña. A mí me encanta todo lo depre. Yo llego tarde a lo popular. ¿No pasa un poco, Maxi, eso que cuando estás depre, por ejemplo, no con series poco. Pones canciones tristes. Con canciones o algo. Que te pones canciones... Sí, obviamente. Como dijo Cerati. De esa escuela de estar medio bajón y ponerme la música. Y más todavía. Y... ¿Viste? Toda esa cosa así como... ¿Cómo es esa canción de... Es chorar. Eclipse of the Heart. ¡Ah! No, Eclipse total del corazón. Bonnie Tyler, Bonnie Tyler. Morir ahí. Pero no sé si para las series, no. Para las series, por ejemplo, si estoy medio bajo, me pongo algo para subir. No quiero terminar pegándome la canción en el espejo de mi casa. Pero por ahí te sirve para componer eso. A mí me necesitas películas para llorar y... ¿Y la ves? No pierdo un minuto que la estoy viendo. Y la última. Tenés que ver la última que ve. Después te la paso. Por favor. Javi, acá. Chicos, tenemos a nuestro primer invitado. Muy bien. Y lo vamos a presentar a él. Que pasamos como de la drama al humor. Ahora levantamos, eh. Y me parece que es lo que necesitamos en la cuarentena, ¿no? Un poquito de humor, estar en casa y que nos transmita eso. Lo vamos a presentar a él, a Sergio Onal. ¡Oh, Sergio! Bienvenido. ¿Cómo están, chicos? Buenas. Estaba escuchando atentamente. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien. ¿Viste This Is As, Sergio? ¿Cómo, cómo? ¿Viste This Is As? Serie. Repetime, repetime. ¿Viste This Is As, la serie? La serie. No la vi todavía. Chicos, ¿dónde se ve esa serie que todo el mundo habla? En N, en Net. No, en Nelly no. No, en Fox. En Fox. Ah, en Fox. En Fox. Es por tele. Es por tele. Ah. Pero, pará, pará. ¿Es por tele normal? Eh. No, no, no. Es un pack pago. Claro. Es un pack pago. Ah, tenés que garpar. Tenés que garpar para llorar. Imaginate. Claro. No, no, sí, el otro día me mandaron un trailer y muy emocionante que, no sé, un personaje le contaba a otro personaje que estaba embarazado de mechizo, pero todo en inglés. Y yo miraba y yo digo, bueno, ¿y dónde se ve esto? Pero todo el mundo está hablando. Es verdad. Está muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? ¿Te fue por el lado de por ahí más bajón o más para arriba de crear, de ponerte creativo con tu humor y tu show? No, pasé por todos los estadios. La verdad que al principio fue como medio raro. Yo venía de hacer la temporada de Mar del Plata tres meses, así que lo tomé casi, casi como una vacación obligada y en casa. Entonces dije, bueno, me iba a ir de viaje 14 días encerrado, no es tanto. Lo que pasa, empecé a hacer vivos con la gente, cuarentena con con Al en Instagram y me divertí y les proponía, che, vamos a estar 14 días, estemos bien arriba. Entren, cuenten un chiste, cuenten un cuento, canten una canción. La gente se prendía. Lo que pasa es que 14, 28, 42, 56, 1500 ya después no sabíamos qué hacer. Nos engañaron. Pensamos todos que íbamos a hacer 15 días. Claro. No, y después arranqué con el streaming, viste. Apareció el streaming. Alguien me dijo, che, ¿no querés hacer un streaming? Le digo, ¿qué onda? Y me decían, no, es como la tele, pero lo que pasa es que estás más solo. Y es cierto, estás más solo que Pinochet en el día del amigo. Exactamente. No, estás solo, claro, porque estás frente a un fierro que es la cámara y por protocolo no te dejan a nadie en el estudio. Estás solito, solito. Te ponen un reloj, una cuenta regresiva, te dicen arranca a hablar y vos hablás. No hay risa, no hay aplauso. Igual le meto cositas grabadas como para darle una calidez, porque si no es el embole mismo. Pero hacerlo, ¿eh? Después llega la gente porque traspasa la pantalla, vos sabés, y me doy cuenta en las redes. Pero ahora ya, por ejemplo, para este que voy a hacer el 7 de noviembre a las 11 de la noche, vamos a hacer una especie de, como dicen los influencers, un meet and greet. Ah, qué bueno eso. Me encanta cómo es. Y yo hago la rutina, ponele que dura el monólogo, los cuentos, los chistes duran 50 minutos. Y al final me quedo charlando con la gente a través del chat y que la gente me diga, no sé, contate el del chino, contate el del enano, contate la anécdota de carna. Cosas que la gente siempre pide. Entonces yo me quedo ahí y que al último es humor a la carta. Me encanta eso, está buenísimo. Está buenísimo, me encanta. Más allá de lo que estás preparando, ¿cómo estás preparando el año que viene? Digo, ¿estás pensando ya en el año que viene, en un 2021, con proyectos con, no sé, teatro en auto? Auto-teatro, no me acuerdo cómo se dice. Viste que Nito Artaza también lo está haciendo. ¿Estás, no sé, focalizándote en el 2021 o estás viviendo lo que está pasando ahora y después vemos? Hablé mucho con Nito por el tema del auto-teatro. Yo te juro que cuando apareció el auto-teatro, en la previa que me contaba la idea, yo decía, uy, pero ¿cómo funcionará eso? Todo era como muy raro, viste. Yo te digo la verdad, a mí me cuesta acostumbrarme a ese formato porque me siento como contando chistes en una cochera, no sé, es raro. Claro. Sí, aparte como se ríen y te hacen luz. Es como están en la nueva. Aplauden con luces ahora. No, se vendieron mucho más autos con techo corredizo ahora, de verdad. No. Sí, de verdad. No sé, habría que yo te digo, ¿eh? Es rarísimo. Pero bueno, por lo menos, Sergio, esto del streaming lo que nos trae, ¿no? A todos es un poco de alegría, el hogar que es por ahí lo que necesitamos. Y también, laburo para todos ustedes los actores que están pasando también un momento difícil, porque esto decías vos, eran 15 días supuestamente y terminaron siendo meses. No, olvidate. El streaming nos permitió, primero, acercarnos a la gente y, segundo, tener una fuente de trabajo. Bueno, la verdad es que fue maravilloso. Lo que pasa es que yo quisiera volver al teatro presencial, que en realidad también lo estoy hablando con Nito, que aparentemente vamos a ir a una sala en Mar del Plata en el Carreras. ¿Por qué? Porque el teatro presencial activa una cadena humana de productividad que está parada. El restaurista, el sonidista, el iluminador, el maquillador, el mismo diseñador que te arma el programa de mano. Yo no sé si habrá programas de mano con todo esto de los contactos, pero digo, qué sé yo, el que te arma la marquesina. O sea, hay una cadena ahí, el boletero, el qué sé yo, ¿viste? Hay un montón de gente que quedaron parados realmente. Yo pertenezco a la Cámara de Empresarios Teatrales y vos no sabés lo que es el interior. La gente del interior hace un año que no percibe ingresos prácticamente, porque en noviembre se les corta todo, porque viene diciembre, enero, febrero y marzo es la temporada, diciembre es el mes de las navidades, pero enero, febrero y marzo es la temporada y en abril se empieza a trabajar. Claro, esta gente desde octubre, noviembre del año pasado que ya no tienen ingresos, o sea que habría que ir poniendo en marcha sin perder de vista, claro, está la salud, la sanidad primero. Sergio, en cuarentena, ¿qué cosas te hicieron reír? Te estoy preguntando sobre contenidos. ¿Qué contenidos consumís, qué encontraste o qué descubriste o qué personaje descubriste quizás en redes que te hizo reír? No, bueno, lo que tienen las redes, chicos, no sé si se dieron cuenta, que todo es como muy efímero, todo es muy rápido. Hoy te hace reír a alguien, no sé, Chicho Capucho, y ya mañana te estás riendo con Rita Turdero. O sea, todo pasa rápido, todo pasa, claro, viste que todo, pero me he reído con muchísima gente, con muchísimos que aparecieron por las redes, con gente que yo no pensé que hacían TikTok porque tenían fama o pinta de serios, y sin embargo te mandaban cualquiera y está buenísimo, la verdad que está buenísimo. El TikTok me divirtió mucho. El TikTok tenía un formato de esto de los doblajes, viste, que estaba bueno. Si ya ahora se está poniendo un poquitito, no sé, las redes a veces tienen una cuestión un poquito media beligerante, viste, media bélica. Se ponen a pelear, se ponen a discutir, la usan para protestas, pero bueno, está bien, son redes sociales y la sociedad funciona de ese modo por momentos. Pero con las cosas divertidas me sigo divirtiendo. En redes, en TikTok es genial, me encanta esto de los doblajes, hay una chica que se llama Silvina Gonzalía, síganla, es una genia. Argentina. Me divierte muchísimo por TikTok. Sí, 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 es de acá, sí, sí, no, no tiene tantos seguidores, pero hace todas las cosas, viste, con filtros, se ve que es una chica muy de su casa, pero bueno, se le da por ese costado actoral y está buenísimo, por ahí descubrió una beta en cuarentena. Claro, bueno, eso te iba a decir, como que siento que las redes sociales ahora te dan por ahí una pantalla que antes no estaba, ¿no? Por ahí era ir a hacer un casting o que alguien te conozca y ahora con las redes sociales todo el mundo por ahí te puede conocer. Está bueno. Eso es genial, lo que vos estás diciendo es genial porque le abre la oportunidad a un montón de gente. Lo único que yo siento, y esta es una visión personal, que todo pasa como más rápido, ¿entendés? Y esto lo veo, yo tengo una hija adolescente y ella, por ejemplo, el año pasado tenía, no sé, un ídolo y la otra vuelta le pregunté, esto hace como dos o tres meses, le pregunté por ese ídolo y me decía, no, papá, ese no va más, ahora es. Claro, es todo así ahora, ¿eh? Claro, todo es muy rápido. Vos antes tenías que venirte, yo soy nacido en Mar del Plata, vos te venías hasta Buenos Aires, hacías los castings, te presentabas, dejabas tu carpeta, sí quedabas. Claro, pero era más difícil, pero si quedabas, tenías la posibilidad de quedarte con trabajo un largo tiempo, porque si entrabas bien te quedabas. Hoy no, las redes le abren más el panorama, como vos decís, a todo el mundo, pero también todo es más rápido, más rápido, más rápido. Todo pasa, sí, sí, pasa también con las cosas, ¿eh? Las sillas antes duraban más, los métricos también. Perdóname, Pablo, con las relaciones pasa, chicos. Es verdad. Más ahora hay cuarentena. Pero, ¿viste que te dicen, no sos vos, soy yo? Y se van. Esa es la frase que, claro, no querés decir nada. Escuchame, Sergio, y sacándote del humor, ¿te encontraste haciendo algo durante la cuarentena o, no sé, o viendo algo que no creías que ibas a ver o hacer? Miré, mirá, miré muchos más programas de cocina. Siempre me gustó cocinar, pero el hecho de estar acá en casa, así, muy al pedo, se me dio por cocinar mucho. Y, claro, y empecé a mirar programas de cocina que yo no miraba y me la complicaron, porque, claro, chicos, yo, de verdad, yo vengo de una época donde los cocineros en los programas de televisión cocinaban, ¿me entiendes? Si no te la complicaban tanto. Yo la veía a Doña Petrona C. de Gandulfo, que te juro, o sea, era una cocinera sencilla la señora. Viste que ahora los cocineros tienen el tester para medir la temperatura de la carne, la balancita, claro. ¿Sabés cuál era el tester? El tester de Doña Petrona era el dedo índice. El dedo, claro. Yo metía, claro, metía el dedo en la olla y decía, esto ya está, listo, ahora me salía Juanita con la olla, listo, y se acabó. Ahora no, todo un biribiri. Hay un muchacho en el canal 400 y pico, qué sé yo, que es complicado lo que te muestra, porque vos lo encontrás cocinando a orillas de, qué sé yo, del lago en agua igual. Viste, tiene una llama atrás, un fueguito, que no se le apaga con el viento patagónico, no se le apaga. Vos en tu casa te volvés loco, a este la llamita le va. Y aparece del costado, viste que tiene una mesa larga con una batería de cocina que vos no tenés ni el escarba dientes en tu casa. Y viste que el tipo entra con un poncho, atrás de la espalda, un sombrero de cowboy, cualquier cosa, no tiene pinta de cocina. Y todo lo hace fácil. Que tampoco se le vuela el sombrero. Nunca, no, perfecto. No, ¿qué se le va a volar? Lo tiene pegado con la gotita. Y te habla, te habla como si fuera sencillo lo que te dice y es re complicado, te dice, hoy vamos a cocinar con lo que tenemos en casa. Vamos a cocinar con un ciervo en escabecho. Voy a decir, no. Para Sergio, ¿cuál fue el plato estrella de la cuarentena que lograste hacer? No, pero me tiré más para el lado sencillo. Un día me agarré una complicación con un pollo a la no sé qué y no lo pude sacar nunca. Compré un montón de cosas de gusto. Empecé a ver, no, me pasé de roja, ya está. No, no, me quedé, no sé, un pollo a la crema de limón, fue lo más rico que me salió. Qué rico. Está bien, suena importante. Suena rico, sí. Suena que está bien. No, pero el otro... Hay que mezclar el limón con la crema. Claro, que no se corte. Claro, que no se corte. Siento que lo importante de la cocina es el nombre que le ponés. Porque pollo a la crema de limón, ¿verdad? Sobre. Eso que estás diciendo, eso es producto del marketing. Claro. ¿Vos sabés qué? Sobre finas mierdas. Porque el marketing dice que nosotros compramos a través de lo que vemos y eso es real. Cuando vos leés algo importante. Yo me acuerdo mi papá, está bien, papá de la clase trabajadora, pero papá cuando en casa decía, cuando yo era chico, él decía, hoy comemos afuera. Yo me acuerdo que en casa era una fiesta y no había tanto marketing. Cuando salíamos a comer, papá de afuera al local, mirando de afuera al local, ya se daba cuenta si el restaurante era de categoría o era berreta. ¿Sabés qué miraba mi viejo? El mantel. Siempre le miraba el mantel y el centro de mesa. Si tenía un mantel trabajadito y un centro de mesa, ese restaurante era de categoría. Y el que no tenía nada era berreta. Y yo tengo recuerdos de ir de la mano de mi viejo, papá de afuera al local, así mirando y diciendo, este tiene mantel. Bien. Vamos a otro. Y nosotros íbamos al otro. Sí, no, te juro. Claro. Ahora ya ni hay mantel. Ni nada ahora. No, pero el otro no es que no tenía mantel. Tenía, pero era un papel blanco que chupaba para un pañal moderno. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Se te caía una manchita de aceite y se agrandaba, se agrandaba y tomaba una de ese lado y la otra mesa. Que las servilletas no secan. La servilleta no secaba. No. La servilleta era una lija, chico. Escuchá. Cuando venían con la cuenta, el tipo te hacía la cuenta sobre el mantel, capaz. Sí. Muy bien, Pablo. Muy bien. Escuchá. Repasador al hombro. Sí. Ores, ya colgando en la muñeca, que te armaba una polvareda, te decía, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? No me la horé. Ahora está el menú que lo podés escanear. Pagás a través del teléfono. Esto así ahora. Ibas todo engrasado. La carta, vos antes la carta entendías siempre, para comer en esos lugares, ¿sabés lo que había? Había milanesas con fritas, asado al horno con papas, revioles con tuco. El postre nunca era complicado. Era queso y dulce, flan mixto, budín de pan, durazno con crema como una cosa exótica. Vos en Mar del Plata pedías durano con crema y la gente te miraba como diciendo, este viene de afuera. ¿Entendés? Porque, claro, hasta que se instaló esa combinación era un tema. Hoy no. Viste que hoy no, como dice Pablo, hoy es, no sé, este, pollo grillado sobre un fino colchón de hierbas. Dale. Ponerle un colchón. Con las cosas. Claro. Es un color más cómodo. Dale, no sea malo. Quiero que me cuentes un poquito. Mini bife de chorizo. ¿Cómo, cómo? No, que quiero que me cuentes un poquito. Eh, ¿de qué se trata cuarentena con Gonal? Que nos cuentes un poco de qué se va a tratar este sábado 7 de noviembre. Sí. ¿Qué vas a estar? En la cuareterna. Cuareterna, claro. En realidad. Cuarentena. No sé que a los vivos, a los vivos yo le puse, claro, a los vivos le puse cuareterna con Gonal. Porque se me hizo, en un momento, lo que hablamos al principio de la charla, en un momento se me hizo eterno y ya era la cuareterna. Pero yo se lo puse el 26 de marzo en Joda, sin pensar que iba a ser tan premonitorio el nombre, la verdad. Y la cuareterna habla de todo lo que hicimos a lo largo de la cuarentena. Esta charla que tuvimos con ustedes la voy a trasladar. Entonces me voy a reír un poquitito de todo lo que hemos hecho, desde el estar en pareja 24 por 7, desde cocinar, desde ir al chino y tratar de entenderle al chino con barbijo, de cómo pasamos, cómo pasamos del año pasado vos, el año pasado entrabas en invierno con una bufanda al banco y te decían, señor, ¿se puede descubrir la cara? Ahora pasamos a todo lo contrario. Entrás así y te dicen, señor, ¿se puede cubrir la cara? Bueno, qué sé yo. Es verdad. Entonces me divierto con esa historieta, me divierto. La verdad, nos veo el 7 de noviembre a las 11 de la noche, súmense con esta cuareterna con Conal que la vamos a pasar muy bien. Me encantó. Las entradas las pueden sacar por PlateaNet, ¿no? Muy bien. www.plateanet.com. Y ahí estamos. Y acuérdense que al final piden lo que quieran. Me voy a quedar charlando con toda la gente a través del chat. Me encanta. Me encanta. Y lo que siempre decimos es que una entrada está buena porque lo ven toda la familia, todos los que estén en esa casa. Entonces, a mí los invitamos a todos. Sí. Una gran ventaja que tiene esa para toda la familia. Sí, tenés razón. Está buenísimo el streaming en ese sentido. Está bárbaro. Bueno, Sergio, te queremos agradecer mucho por tu tiempo. Y bueno, los esperamos a todos el 7. A ustedes. Este sábado 7. Gracias por la onda. Gracias. Gracias, Sergio. Fuerte. Gracias. Genio. Crack. Amigo de la casa, me habéis venido varias veces. ¿Vino? Sí. Es que yo empecé marzo y cuarentena. No, pero cuando vos empezaste, ahí el programa levantó un montón. ¿Sí? Sí, es el mejor. Este año es el mejor. Te estoy riendo. Te estoy riendo. ¿Por qué no me te quiero? No, te estoy riendo. No, te estoy riendo. En ti, así te quiero. Arreja. Ah, sin chiste. Bueno, ahora vamos a ir a una parte que sí está buena de verdad. Sí, esto está bueno en serio. Que es nuestro músico. Sí. Él va, tiene su propio show, que es increíble. Arrancó acá. Es nuestro músico. Es nuestro, es nuestro. Maxi Pardo. Maxi Pardo. Ya te saludamos. Y Fede, que te acompaña siempre. Siempre acá. Me gustó, Fede, tu lujo cuadriculado hoy. Ah, mirá. Mirá. Está bien. Leñador. Como Fede, siempre nos comentábamos un ratito antes y, viste, bien, así. Bien, bien. La idea es que podamos, más o menos, estar congruentes. Pero hoy no estamos nada que ver. No, no importa, pero... Yo le pregunté a Fede. Está más leñador. Está casado. Está casado. Está casado. Cada vez que te ve, te pregunta lo mismo. Siempre le pregunta lo mismo, es verdad, perdón. Le mando un beso a tu mujer. Y Fede tiene, de foto de WhatsApp, está con su mujer, ¿correcto? Correcto. ¿Viste? No todos hacen eso. Nada, quiero... ¿Vos lo tenés? No, yo no. Ah, no sé. Bueno, bueno, está bien, pero bueno, estoy criticándome a mí también. Qué jodá. Ah, sí. Bueno, Maxi, ¿qué trajiste para hoy? Bueno, hoy traje... No, yo traje... Ustedes, ¿qué trajeron? Hoy es karaoke, chicos. Hoy es karaoke. Hoy cantamos todos. Yo voy a abrir cantando una canción, obviamente, de otro. Y después del corte, no sé, más tarde, vamos a ver cómo cantan ustedes. Dale. Compañeros de Fede, ¿eh? Canta. Ahí vamos. Adiós. Uy, temazo. Vamos. La indomita luz se hizo jajar de mí y lo dejé todo por esta soledad. Y leo revistas de la tempestad. Y es el sacrificio y abracé la cruz al amarse. Entonces rezo. 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 Rezo por vos. Entonces rezo. Y cubre mis heridas Y me encendí de amor Y quemé las cortinas Y me encendí de amor De amor sagrado ¡Bravo! ¡Rosó! ¡Qué temoso! ¡Qué temazo! Siente igual que nos dejó la vara muy arreglada Sí, claro ¿Quién va primero? Yo no voy primero No, yo no voy primero Pablo ¿Quién rompe el hielo, chicos? Cantamos más los tres ¿Qué me quieren hacer? A mí El que canta bien, que es el pollo, no vino El pollo Es verdad No, yo canto Yo canto bastante bien Pero estoy medio resfriada Yo también estoy medio resfriado Cada vez que toca el karaoke Estoy medio arreglada Bueno, no importa No, mentira Un día hay que decirle a Maggie ¿Maggie hizo karaoke alguna vez? No Sí, ahí hizo Ahí cantó, Maggie contó Me suena que la están cuidando Bueno, pero lo vamos a hacer después del corte, chicos Así que vamos a descansar un poquito La garganta Pero antes quiero agradecerles A Clean New Argentina Por cuidarnos y sanitizar nuestros estudios Clean New Argentina Mirá Somos Clean New Una empresa de tecnología en sanitización y blindaje de tejidos Hoy lo más importante es contar con un ambiente protegido para vos y los que te rodean Por eso nuestros servicios cuentan con fórmulas exclusivas y lo último tecnología UVC Que dejan tu espacio libre de virus, bacterias y hongos Garantiza el funcionamiento adecuado y seguro de tu empresa Clean New El blindaje de tu hogar El blindaje de tu hogar Un besito Y llega Jay Mamón Con todos sus personajes Vuelve con un streaming que te va a sorprender con juegos, canciones y mucho humor Adquirí tus entradas en tiquetec.com.ar Mirá ¡Hola chicos! El 15 de noviembre tenemos una cita Jay Mamón online Adquirí tus entradas en tiquetec.com.ar Los esperamos chicos Díganle a sus papás que le compran la entrada ¿Qué es lo que tengo acá chicos? ¿Se acuerdan de Dulce Carola? Lanzaron su línea de belleza Dulce con tu cuerpo, Dulce con el planeta, Dulce con los demás Todos sin parabenos y no te quedas en animales que es muy importante Y hoy nos presentan sus labiales Son hermosos y vienen en 12 tonos Son ultramate y de larga duración Por un mundo más dulce, Dulce Carola Encontrá sus productos en Instagram Arroba dulcecarola.arg O en dulcecarola.com En octubre usá el cupón Dulce Amigos Y obtenés un 10% de descuento Mirá Nuevos labiales Dulce Carola 12 colores Mega pigmentación Y libre de parabenos Encontrános en dulcecarola.com Y ahora vamos a pasar a la cocina Que me parece que ahí está Javi, ¿está por ahí? Sí, Javi Estoy acá porque Ay, me encanta La cocina seguía a ella Bueno, ya la hemos presentado Samantha Casáis con nosotros Bienvenido ¡Bravo, Samantha! Bueno, gracias nuevamente Por estar con nosotros Que nos encanta Y hoy nos metemos en el mundo dulce Vos sos... Tu mundo es dulce Sí 100% Netamente Más allá de Bake Off Dulce, Samantha Otros platos Bueno, siempre fue dulce Sí, sí Pero salado, ¿te metiste alguna vez? Me gusta, pero me gusta más como seguir las reglas de la receta Pesar, todo prolijito La cocina es como más al tuntum Claro A ojo Claro Me gusta más así como esto Claro Me gusta, me gusta Bueno, hoy budín de... Budín de zanahoria con nuez Lo rico Espectacular Tremendo Vamos a darle una vueltita de roja Es fácil, recién Sergio Ganal decía ahí Los chefs que hacen todo difícil ¿Es fácil? Re fácil Es mezclar todos los ingredientes al molde, al horno y tenés el budín Me encanta Sí, a ver Vamos a arrancar, mirá Voy a usar hoy azúcar mascabó ¿La conoces? No ¿Qué es? Es un azúcar no tan refinada como la blanca Es como una arena Sí, es más gruesita, tiene como pedacitos de... ¿Tipo la morena o no tiene nada que ver? Parecido Sí, es como el azúcar negra, pero un vaso menos, es como menos refinada, es como más sana, por así decirlo Bien Lo voy a mezclar con la manteca, tiene 200 gramos de manteca, bueno esta es la parte que no es sana, pero no importa, es lo que le da la humedad al budín para que quede más allá de la zanahoria Le voy a poner 220 gramos de azúcar mascabó, la podés conseguir en cualquier dietética Perfecto Si no tenés o no te gusta, podés usar azúcar blanca Samantha, ¿hay un reemplazante de la manteca en esta receta? Si alguien no quiere ponerle manteca, ¿se puede poner otro ingrediente que sea similar? Te soy sincera, nunca lo hice con aceite, sí he visto que hacen muchos budín con aceite Lo pueden probar con aceite, la misma cantidad, reemplazan por aceite, quizás es un poco más sano que la manteca Y te sale un poco más húmedo, ¿sí? Exacto Simplemente voy a mezclar la manteca con el azúcar, así un poquito, cremar, si tienen batidora eléctrica mucho mejor, le da como más aire a la preparación Tengo otra pregunta, soy muy preguntante, las manos, que sé que las manos generan calor en este tipo, sobre todo la manteca, ¿sirves revolver con la mano puntualmente esto o...? No 100% 100% al batidor, sí, porque te hinchas todo, no está tan bueno En otras cosas sí, por ahí yo te digo, usalo Le voy a agregar ralladura, yo acá tengo el jugo de medio de mandarina, ralladura de dos mandarinas y una naranja Queda buenísima con la zanahoria y con la nuez, así que le voy a agregar todo esto acá Es importante que le agregues los sabores en la manteca porque es la que... Como que lo absorbe Exacto, es la encargada de dispersar más, de prender todo el sabor y el aroma en toda la preparación Le voy a poner un poquito de vainilla, yo voy a usar extracto, que es un poco más concentrado que la esencia, pero podés usar el vainillín sin problemas Me voy a mezclar, hasta ahora ves que es súper fácil Súper fácil, yo digo que es fácil pero después no hago nada He trabajado con Chef, con Maru Botana, con todo, al lado mío trabajando y no me queda nada, no me baja, no sé Le voy a poner tres huevos, uno, dos Amo que rompan los huevos así, literal Que te salga así como... Bueno, esto lo aprendí de Maru Botana, de verlas, viste que sí, yo las seguía inutilísimas Y me encantaba y me ponía a jugar, cuando mi mamá hacía milanesas rompía... Vos eras la que rompía los huevos Sí, mal Qué genial Bueno, le agrego los huevos ahí, súper Le voy a agregar nueces y zanahoria, le voy a agregar 80 gramos de nueces, así enteritas Pueden ponerles nueces pecán, son unas nueces tan buenísimas, pero bueno, yo traje el común es para que vean que se puede hacer con las dos nueces Y zanahoria rallada, voy a ponerle 300 gramos, mucha Ah, te queda un montón ya todo eso Sí, esto le da súper humedad a la preparación Más allá de la manteca, la zanahoria Sí, mal, queda buenísima Y parece que no, pero no se nota mucho Ahí tratás de revolver como puedas porque las nueces son súper sólidas Voy a agarrar una espátula mejor Ahí está La mezclamos así ¿Ves que es mezclar ingredientes? Es mega fácil Total Bien, le voy a agregar ahí Y le voy a agregar ahora, que me falta la harina Harina ¿Tres ceros, cuatro ceros? Cuatro ceros, en pastelería siempre usas cuatro ceros Para panadería si usas la tres ceros, que es la menos refinada Pero pastelería siempre cuatro ceros ¿Cuánto le pones de harina? 300 gramos de harina Y le voy a agregar 15 gramos de polvo de horner Que esto es lo que va a hacer que levante Claro ¿Sí? Ahí va Ya casi tenemos el budín ¿Se revuelve todo? Todo, así Ahí lo tirás en la... En la budinera Yo tengo, mirá Tengo una budinera más chiquita Yo este lo hice en una budinera de 30 centímetros Y tengo, lo podés hacer en una budinera chiquita O en varias más individuales Que está bueno Viste que ahora para hacer un regalo o algo Está bueno usar budineras chiquitas Podés usar pirotines también ¿Viste los que son para el muffin? ¿Sí? Los podés hacer en los muffins Ah, puedo hacer una especie de muffin de esto Le pongo crema arriba y va ¡Re! ¿Hacés una mezcla con queso crema y azúcar impalpable? Uy, qué rico, mordió Y le queda buenísimo Bueno, ahí revolvés Te tiene que dar algo puntual Lo tenemos que... Tiene que verse el color como uniforme Exactamente Sin harina, sin blanco No te tiene que dar nada de harina Ahora te muestro, mirá, ves Ves que queda súper Mirá lo que es la preparación Sí Súper húmedo Bueno Y ahora lo que vamos a hacer Yo voy a hacer chiquitos Para mostrarte que se puede hacer de todas maneras Ahí va Y lo ponemos A tres cuartos del molde ¿Sí? Porque esto va... Eso te voy a preguntar por después Leva, ¿no? Levanta Exactamente Esto levanta Leva, tiré Ah, muy bien igual Leva 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 Bien, ahí va Lo voy a poner acá Ahora lo vamos a aplastar un poquito Porque la idea ahora Le voy a poner un crocante arriba ¿Un crocante? ¿Qué le va a hacer? Sí Le vamos a poner un poco más de azúcar mascabo Como si esto fuera poco Sí, sí Y le vamos a poner unas nueces más Para que funcione Ah, me quedó un poquito de harina ahí abajo Yo estaba soñando que te queden esas nueces para comerlas yo Bueno, te dejo un par Te van a ir todas ahí Te dejo un par, te dejo un par Para agar entonces Ahí va Bien Ahí pongo toda la preparación Muy bien, la cantidad justa, ¿eh? Mirá, una belleza Que sí que la tiene clara Exacto, sí Ahí va Y lo que hago con una espatulita o con una cuchara Con la parte de atrás Lo emparejas Ahí un poquito Le cubra todo el molde Exactamente Emparejas todo Eso como mucho, ahí lo están viendo, ¿no? Que se levanta hasta acá, ¿no? Un poquito acá Exactamente Lo que hace el budín es Se levanta como en forma triangular Un poquito Y es lo que le da la típica forma de budín Claro Ahí va Entonces hacemos esto Una vez que lo aplastamos Le voy a poner un poco más de azúcar mascabo Si usaste azúcar común Azúcar común Así por arriba Esto queda buenísimo Ahí ¿Qué es lo que tiene ese azúcar que en la cocción sirve? Le da crocante Esos pedacitos ¿Ves que tiene como pedacitos? Sí Bueno, son pedacitos más duritos Parecen como caramelados Y le da ese crocante cuando comes el budín que está bueno Buenísimo Y un par de nueces por arriba Ahí Qué rico Y así Están viendo el arroba de Samantha, ¿no? En este momento Samantha Bake Off Arroba Arroba Samantha Bake Off Arroba Samantha Bake Off Arroba Samantha Bake Off Ahí produciéndolo Que también es otro genio Que conviene de la casa Samantha, dale una nueza, Javi Mirá cómo está mirando Tomá, tomá Dale, Javi Una sola Esto va al horno ¿Y cuántos minutos? Esto va al horno 180 grados Es un horno medio Si tengo hornito eléctrico Ah, bueno, lleva al horno Vamos Lo vamos a llevar Ahí va Es un horno medio Ni muy fuerte Por ahí es una pregunta tonta Pero lo tengo que prender antes de ponerlo Lo pongo y lo prendo Siempre lo precalentás Antes de meter cualquier cosa al horno Lo tenés que precalentar ¿Sí? Lo vas a dejar más o menos 40 minutos ¿Cuándo? Bien Hasta que lo pinchás con un palito El palito sale limpio y tenés el budín ¿Cuchillo puedo también? Cuchillo podés también Perfecto Así que nada Te queda súper húmedo Está buenísimo Un poco de azúcar impalpable Genio, chicos Ahora probamos Fue fácil Pero ya te olvidaste Fue fácil Perdón, Javi Fue fácil Mañana queremos un... No, no, no Que nos repita la receta ahora La verdad Tienes que hacerlo vos Pará, yo hice en cuarentena Tuve que hacer una acción con una marca Hice un brownie pero de bolsita Pero porque... Bueno No, pero está mal Esa no puede pasar Está mal, no hice la... ¿Cómo hice el brownie de bolsita? Porque compras La premezcla Le agregás huevo y listo La premezcla No, no, no La premezcla Cualquiera Fue así Fue así Bueno Gracias Ahora un ratito vemos el terminado Claro Y probamos ¿Tenemos música? ¿Vamos para allá? Venimos para acá Tenemos una invitada Sí Ella fue mamá hace poquito Es cantante Es una potra Y está presentando potra encima Vamos a presentar a ella A Sofía Vítola Bienvenida Hola Hola, ¿cómo va? Bien ¿Cómo estás, Sofí? Bien Muy bien Muy contenta Acá En esta cuarentena ¿Qué onda la cuarentena? ¿Qué onda la cuarentena Para un cantante? Para vos que sos cantante ¿Estuvo bien? ¿Depre? ¿Altibajos? ¿Cómo la pasaste? Me parece que hay un poquito de todo ¿No? Es como una mezcla De todo No sé Por lo menos yo lo vivo así Como que hay días y días O meses y meses Ya es como que se convierte En algo como más largo Como que está todo muy Muy Mezcladito Y aparte A mí me tocó ser mamá También justo en el momento Al principio Así que Bueno, ahora también Me toca ser mamá Pero digo Como al principio De la maternidad Se me Mezcló todo Así que aproveché mucho Los primeros meses Para dedicarme Profundamente A la maternidad Y después ya grabé El videoclip De esta canción Que estoy presentando Que es mi delito Y bueno Y hay días ¿No? Hay días que me despierto Y digo Bueno, no está tan mal Hay otros días que digo Basta Y hay otros días De viaje Me siento encerrada Y bueno Y así como todo Sofi ¿Usaste el tiempo Para componer? O para componer No sé Puede ser No sé si fuiste mamá primeriza O ya eras mamá Pero para no sé Componer sobre No, mamá primeriza ¿Y compusiste algo Para el bebé O algo así O no? Un poquito Una canción La estuve componiendo Tipo mientras la bañaba Y dije Ay, qué linda esta canción Me dan ganas De ser como un disco Para niños También sacamos Como un proyecto Que tenemos con Rosario Ortega Y Pepita Sandwich Que son dos Grandes amigas Un proyecto que se llama Campamento Que es para música Para niños También niñes Así que también Sacamos justo Una canción Un cover De María Elena Walsh Y también una canción Que habíamos hecho Juntas Y también le compuse Una canción A Miel Que es mi hija Eso te iba a preguntar ¿Cómo es la combinación? Bueno, ahora de ser mamá ¿Tenés tiempo Un poco para componer Y eso? ¿O se complica a veces? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué era el tiempo? ¿Qué era eso? ¿Qué es dormir? ¿Qué era el tiempo? La verdad es que Se complica Porque tampoco es que Hay tanta ayuda En este momento Entonces Como la verdad es que Se extraña Y se necesita un poco más De ayuda Para poder volver A tener un poco de tiempo Para uno ¿No? Pero bueno Hay que Lo que tenemos de bueno Los artistas Es que tenemos creatividad Claro Entonces Me parece que Como que te las ingenias ¿No? Como siempre todo es tan difícil Y hay que remarla Hay que remarla En esta también Hay que remarla Mientras duerme una fiesta Agarro un ratito la guitarra Mientras está acá jugando También agarro un rato la guitarra Y compongo Y me río con ella Y un poco así Pero bueno Tampoco voy a hacerla Que estoy componiendo demasiado Sofi Por supuesto Que con las plataformas Y con Spotify Y bueno Apple Lo que sea Estamos descubriendo En cuarentena quizás Muchos artistas Si tuvieras que definir tu música Para quien quizás En este momento Está conociendo ¿Cómo te definirías? ¿Y por dónde va el disco también? ¿Por qué géneros? ¿Qué géneros tocás? ¿Qué géneros te gustan? Mira Por lo general Venía haciendo como mucho pop rock Y siempre lo definía así En esta ocasión Justo Hay como un poco de bolero De cumbia Mezclado con algo Más pop también Y con una sonoridad pop Y estoy contenta De como este nuevo sonido Como que también logrado Como por ahí Más madera Hay un acordeón En las nuevas canciones Entonces como también Estuve como investigando Por unas nuevas instrumentaciones Hay contrabajo Hay teclados Como cosas que por ahí En Potra no solía ver Si alguien se mete Y escucha El Spotify De Potra Puede ver como La variedad Y me encanta como Implementar este nuevo sonido Como a Potra Así que Mucho que no me defino Como por ningún lado Pero también Es como siempre está el pop Y la canción popular Como de ancla ¿No? Sofí Hablando un poco De tu hija también En Mirelito En el videoclip Está, aparece Tu hija, ¿no? Sí Tenemos para ver Un pedacito ¿Ves que lo veamos? Sí, me encantaría A ver Está por ahí No tengo razón Tengo la belleza Mi naturaleza No necesita De tu atención Guardo la ilusión De vivir De fiesta Si hay otra propuesta No la conozco No me llego Me animo a decir Aunque a vos te duela Esta es mi condena No siento pena Por tu dolor Tengo que seguir Que hoy nada me frena Sé que te envenena Sé que te envenena Ya no soy tu nena Hoy te digo adiós Es así, mi amor No siempre habrá respuestas Yo quiero soñar Y vos dormir la siesta Este es mi delito No necesito ningún amor Que me dé cariño Ni que derrita mi corazón Es mi delito No necesito ningún amor No me des cariño Que para eso Acá estoy yo Otra Muy buenísimo Muy buen Muy bueno Me encantó Increíble Aparte también está Mike Está Mike Está Jorge Serrano Están todos Están todos Lucía en la cuarentena ¿No? Sí La verdad que estuvo buenísimo Como que el video anterior De una canción que presenté Se llama Ninja Estaba Mike también Que apareció un instante Y miel en la panza Y me parecía divertido Que en esta transformación De pasar de la panza Al mundo este loco En el que vivimos Invitar a la miel Y que nos quede Como un recuerdo familiar Y como tú bien has dicho Ahí está Jorge Serrano Grande, total De la música argentina Y mundial Que bueno Nada Se recopó Cantó el tema Se copó con el video Así que nada Feliz por eso Sofi Recién me diabas Bueno que Mike Te estaba ahí sirviendo Te llevaba tu bebé ¿Es así en la vida real? La verdad que cocina mucho Yo le digo el cochinero Cocina acá bastante en la casa Le encanta Es como que él también Tiene un proyecto de cocina ¿Cocina bien o no? Cocina muy bien Muy bien Muy bien Y muy ingenioso Y creativo Así que nada Está buenísimo Y cocina un montón Y sí Que nos mimamos mutuamente ¿No? Como que también Está bueno eso De la pareja Me parece Y de convivir Que uno está ahí Como que se Que mima un ratito Al otro ¿No? Canta Y este ida y vuelta Con los fans ¿Cómo lo estás manejando? Y si te piden Hacer streaming ¿Estás pensando En presentarte En hacer No sé Por ahí un vivo De Instagram Pero puntualmente Para cantar ¿Cómo estás con eso? Sobre todo Lanzando un disco Y que me imagino Que querrás Mostrar tu música En vivo Sí Todavía no No me dieron Como tantas ganas De hacer un streaming Pero si esto continúa Estoy segura Que en algún momento Lo voy a hacer O va a aparecer algo Que va a terminar Haciendo que lo haga No tengo como Todavía mucho Como el incentivo Como la iniciativa Desde que me den ganas De ir y hacerlo Me parece que también Se mezcla Como por ahí Si no estuviera Como siendo mamá En este momento Por ahí estaría Como un poco más ansiosa Pero un poco Se me fue Como también esa ansiedad Y estoy como Medio como Cool en este momento Y decir Bueno Tranqui Espero un poco Total No me va a cambiar la vida Sí que me dan Re ganas de cantar Y tocar Y todo Pero puedo esperar Bueno igual Tenés una guitarra ahí Sí Que estamos viendo ahí Te vimos la guitarra Ya está Sonaste Te vimos la guitarra Por favor Queremos encargar un poquito Sí Bueno Les puedo cantar un poquito Si quieren Del tema Que también Porque este ya lo escuchamos El tema que había sacado Antes que este Que forma parte De la trilogía esta Porque esto va a ser Un disco en el futuro Pero todavía No está listo Pero este es un tema Que llama Ninja Que también es parte De lo que va a ser El disco de Potra Me encanta Vamos Se ve bien Todo Perfecto Increíble Me estás rompiendo el corazón Puede ser que lo merezca Por ser una niña en el amor Y andar con tantas vueltas Te estás volviendo mi obsesión Necesito darme cuenta Que soy una niña en el amor Soy tu aliada en esta guerra Decime que sí Que si me querés Decido despacio Decido otra vez Decímelo a mí Decíselo a él Dícaselo al mundo Que lo escuche otra vez Sácame de acá Que no aguanto más Parece el principio Pero va a terminar Decime que no Que no es el final Decime te quiero Te quiero de verdad Estoy perdiendo la razón Tantas idas, tantas vueltas Debe ser la sombra de tu amor ¿O será la luna nueva? Decime que sí Que si me querés Decilo despacio Decilo otra vez Decímelo a mí Decíselo a él Dícaselo al mundo Que lo escuche otra vez Sácame de acá Que no aguanto más Parece el principio Pero va a terminar Decime que no Que no es el final Decime te quiero Te quiero de verdad Bravo Amplague Te escuchó increíble Ya tenés que hacer el streaming Porque si se escuchó así Con la guitarra ahí Por Zoom Ya lo tenés que hacer Bueno, bueno, ya Bueno, hoy a las 21 Lo planeamos todo acá Me encanta Me encanta Sofí, bueno Te podemos encontrar En Spotify, ¿no? En todas las plataformas digitales Como Potra Están todas estas canciones Y muchas más Y en las redes sociales Como dice ahí Como Somos Potra Arroba Somos Potra En Twitter e Instagram Y todo Excelente Estaría bueno que venga Sí, estaría buenísimo Que vengas en algún momento Cuando se pueda Sería re lindo Me encantaría Tenerte por acá Me parece que Yo no estaba Sí Vos viniste Y Mike también Mike también vino Mike me acuerdo Mike también fue Totalmente Jugamos el juego del helado Sí Ah, mirá Es verdad Es verdad Qué genial Estuvo bueno Sí, estuvo Gran invitada Sí Estuvo muy divertido Casi gano Casi gano Ya voy Iré Es verdad Tenés que volver Bueno, vas a volver Y vamos a hacer más juegos Sí Entonces Pablito acá Piensa alguna Bueno, Sofí Gracias por estar del otro lado Gracias a ustedes Muchas gracias Un beso enorme Gracias Muy lindo Adiós Bueno, llegó el momento El memento El momento de pasar mucha vergüenza Porque Dale, vamos Arranca Pablo Empecemos con Maru Arranca vos Dale, Pablo Siempre tocaste Pero nunca te vimos cantar Vamos a pasar al karaoke Pero cantá ¿Qué canción elegiste ya? Sí, yo elegí un rock and roll ¿Cuál? Total, canto todo mal La verdad que Voy a meterle a uno que A ver A ver Está el listado Un karaoke hoy jueves Con Maxi Pardo No está Pero no pasa nada Pablito Escuchame una cosa Pablo ¿Hace cuánto estás en este canal? 25 años de televisión ¿Y seguís pasando por el frente de la cámara? ¿Para qué? 15 años de televisión Y el tipo se cruza Por la uno Por la dos Por la tres Escuchame El micrófono ¿Qué haces querido? ¿Bien? Bien, vos Pues tenés Estás con guitarra eléctrica ¿Qué es la letra? Vas a cantar a la misma vez Ah, va a tocar Cari, cantar ¿Puede? Tomá, arreglate Que tenga suerte Chao, que la pasa bien ¿Dónde vas? Yo me voy, viejo No, perdón Muy bien ¿Qué es para cantar con el...? No, chico Pero esto se piensa que joda ¿Esto? Vale, Pablo Lo sos músico No, letras no tenés Tampoco No tenés letras ahí Imagino que tenés que salir de memoria Sí, bueno Tampoco Tienen Creo que es la primera vez Que los cuento cantar ¿Puede tocar y cantar de memoria? Sí Ah, qué bien que toca Sí, me gusta Maxi acá Me gusta más que vos, Pablito ¿Se pone la guitarra, señores? Sí Esa ¿Qué es? Vamos, Pablos Toca a mi vieja Brucero, Brucero Me gusta ese tajo No, no Canta bien No, en serio ¿Lo cantamos bien? Sí Me gusta ese tajo Ay, ya Que ayer me conocí ¿Sí? Me gusta ese tajo Que ayer me conocí Ella me calienta La quiero invitar a dormir Eso Con sus lindas piernas Ella me hace pensar Que quiero destruir La mierda de esta gran ciudad Y me gusta ese tajo Que ayer me conocí Ya me calienta La quiero invitar a dormir A ver, dúo de guitarras Woo Esa 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 ¡Suscríbete al canal! Estuve bien, ¿o no? Más o menos la zafé. Le puse onda, todo. ¿Cómo cantaste, Pablo? Yo no lo conocía. No, es un Pablo... Es un Pablo Racker. ¿Tampoco? ¿Vieron? Es rock and roll, ¿no? Bueno, chicos, nada, no sé qué hacer. Quedate, que vaya otro. Ahora viene el Maluma. Yo todo lo que Maxi le propone, lo remo. Dame un poco, dame un poco. Bueno, Pablito. Bueno, chicos, ¿qué? Correte, Pablito, chao. ¿Por fin hiciste algo para hacer? ¿Sigue tocando, Pablo? Hacéle el lugar, Pablito. Le gustó a Pablo, quiere quedarse ahora. No, 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 lo compone a Fede. Bueno, ¿vas a venir ahora a quién viene? ¿Maluma? Ponzo eligió Maluma. ¡Varruya, chicos! Dejá todo. O sea, actuame como Maluma. ¿Puedo sacar esto para que se me vea entero? ¿Puedo hacer lo que quieras? Ah, mirá, muy bien. Por favor, tira. Pará. Todos me siguen, ¿eh? Deja de mentirme. Ah, ya empezó. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. ¡Eso! Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te dice quién, pero... Adiós. Llorando por mí te vieron. Vamos. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará, que yo llegue primero. Quiero llegar al estribillo. Pero... No, dale. Te quiero como yo te quiero. Sí, ganó estás pobre. Puede, puede que no te haga falta na', aparentemente na'. Kawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo el Instagram. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Porque yo vea, lo que yo vea, puede que no te haga falta na'. ¡Aparentemente na'. ¡Aparentemente na'. ¡Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones! ¡Muy lindo el Instagram que posteas, pa' que yo vea, te va de bien, porque te va de mal. ¡Y así! ¡Aparentemente na' vamos a comprar! ¡Aparentemente na' vamos! ¡Aparentemente na' vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Aparentemente na' vamos! ¡Aparentemente na' vamos! Mejoró mucho. Con respecto a la última vez, mejoró mucho. No, quiero saber, Maxi, ¿qué opinas? Rompí la canción. Algún puntaje. No, dijimos que no puntamos más. Alguna devolución. No, no, pero una devolución. Pero esto ha de punto el pollo y el pollo no está. Una devolución. Es verdad eso. No, no, aquí no me da eso de jurado. Pero escúchame, soy magia. Acá no me da... Me gusta tu actitud. Soy magia, olvídate. Pero una devolución, chiquitita. Te hago una devolución, te hago una devolución. No puntaje, devolución. Me gustó mucho. Espera, ¿te agarró de ahí? Me gustó que te estudiaste la canción. Sí, con respecto a la última vez mejoró. Estudiando la canción. Mejoró y este tema le gustaba más. Te vienen para adelante, Monta. Nadie me miraba y se tapaba la cara. Me da vergüenza. Estamos metiendo de a poco, aunque no parezca la gente, les vamos a contar, que estamos metiendo un poco más de producción. Ya decimos el tema el día anterior. Con Fede trajeron más guitarras. No sale cualquier cosa. ¿No querés cantar de vuelta? No, vos ahora. Dale, dale, dale. Me da mucha vergüenza. Dale más vos, ¿qué vas a cantar? Limón y sal. ¿De quién? Julieta. De Julieta Venegas, claro. ¿Puedo? Por favor. Sí, claro. Quiero contar una cosa. El escenario es todo tuyo. Hola, Fede. ¿Todo bien? ¿A mí no me saludás? ¿Sale saludable? Estoy media novia de la voz, así que si escuchás alguna desentonación o algo es por eso. Para mí no vale poner excusas. Se está atajando. ¿Estás robando? Dale, candé. No sé cuándo entraré. Que no te engañen los nervios. Vos podés. Ahí te dice, mirá. Dale, vamos. Vamos. Uno, dos, tres. Y... Tengo que confesar que a veces... Bien, divino. Yo me gusta tu forma de ser. Súper. Luego te me desapareces. Y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico. Rocker. Ay, no. No te me rías. No te me rías. No te rías. No te rías. Vamos, ahí. ¿Qué pasa, Bebelo? Quiero todo lo demás. Se me está riendo, Bebelo. Qué corta, no lo tires. Que me das. Solo tenerte cerca. Siento que vuelvo a empezar. Ahora, ahora, todos. ¡Sos vos! Yo te quiero con limoniza. Yo te quiero con limoniza. No hace falta cambiarte nada. Diosa. Yo te quiero si vienes o si vas. Si subes y bajas y no estás seguro de lo que siento. Ana. ¡Oh, muy bien! ¡Sí, Kale! ¡Sí, le voy a arrotar! ¡Claro! ¡La rompí! Muy bien, ¿eh? Muy bien, Kale. Siento que están mejorando. Me sorprendo recién el... De repente te metiste y cantaste el solo ahí, ese solo, no sé qué. Arriba. Perfecto, ¿no? ¿Querés cantar un poco más? Me gustaría cantar como Shakira, que eso es lo que me sale. ¿Querés hacer esta canción tipo al estilo Shakira? Sí. ¡No, no, no! ¡A ver, chicos! Sí, sí, sí. Eso le sale. ¡Pará! ¿Esta canción como Shakira o no? ¡No, digo! El estribillo como Shakira. Ok, ok. ¿Puede ser que la gente que está viendo el programa cambia en este momento o lo deja? Para mí lo deja. Yo creo que lo deja. Deja porque no puede creer lo que está viendo. El estribillo. A ver. Pero como Shakira lo hago. Como Shakira. Dale. Yo te quiero con la humanidad. Yo te quiero tal de como estás. No hace falta cambiar tu nada. ¿Qué sabes? Espectacular. Está mucho mejor eso, ¿eh? Está mejor. Lo tuyo es Shakira. Lo es medio Shakira. Sí. Maxi, cerrá vos, que eso se me sabe. Cerrá, por favor, Maxi, cerrá vos. Claro. Sí, sí, sacame este papelón. ¿Qué? Me encantó. Vamos a ponerle alcohol. Mejoramos, un poco mejoramos. Guarda, guarda, guarda. Eso sí, mejoraron, chicos. Dale. Perdón, ¿eh? Coquieco, zapasos de ir al lado. Ahí se pone el alcohol. El carajo que es de prolijo, chicos. Es lo más lindo de este programa. No, se nota que vas como laburando, ¿no? Gracias, gracias. De repente venís y tirás como una cosa súper grosa. Y vos también. Ahora que vos también. Ah. Vos también. Vos también. No, ahora vamos a charlar, por favor. Tanto faltó el pollo con su rap. El tema más difícil me tocó a mí. Va a volver. Javi no sabe rapear, ¿no? No sé. ¿No lo viste? Rapea perfecto. ¿Lo viste? Javi también rapea. Javi rapea. Pero el juez que viene. Javi, ¿vos rapeás? Claro. Ah. ¿Querés mostrar? ¿Querés mostrar un poco? Acá, chicos, hay cosas también que son incomprobables, ¿no? Porque viene y te dice que toque el arpa. Y anda a conseguir un arpa para mostrar que es inchequeable. Bueno, lo dejás para el próximo jueves, entonces, Javi. Dale, sí, obvio. Y vamos a cerrar este karaoke con vos, Más. ¿Querés cerramos? Bueno, vamos a hacer un tema de Andrés Calamaro en este karaoke, ¿no? Dale. Dale. Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar flotando en la deriva, vivir así no es vivir. Esperando y esperando, porque vivir es jugar. Y yo quiero seguir jugando, le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas el crimen varón, si no vas a cumplir la condera. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte y quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. Y no te preocupes, maloma, hoy no estoy adentro mío, tu amor es mi enfermedad, hoy soy un envase vacío. ¡Bravo! ¡Buen tema de Andrés! Tremendo canción. Escuchame, queremos otro, queremos otro. No, no, no. ¡Otra más y otra! ¡Una más! ¡Una más! ¿Pito? ¿No hay fito? ¿No hay fito? Hay fito. No hay fito, hay fito. Pero no tengo letra. Ah, pará, acá está la letra. Acá hay una letra. ¿Está de fito? Sí. ¿Acá hay todo? ¿Cuál? 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 Acá hay todo. A rodar mi vida está bueno para te rodar mi vida. Y nos vamos todos. Claro. Busquemos algo para rebolear. ¡Re! Sí. Cada uno tiene que buscar algo para rebolear sin que se rompa nada. Me encanta. Yo reboleo. La dignidad quiero rebolear. Ya la reboleaste. A ver, vamos todos. Vamos, chicos. Vamos, que tiramos, que ahí está. Me va, ¿eh? Se me hacía tarde y ya me iba. ¡Ale! 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 Siempre se hace tarde en la ciudad. ¡No! Cuando me di cuenta estaba vivo. ¡No, no, no! ¡No, qué es! ¡Tirale con algo! Vivo para siempre, de verdad. ¡Uh! ¡Sí, hombre! A rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. ¡Ale! ¡Bravo, vamos! Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. ¡Vamos, avanta! ¡Ah! Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. ¡Ale! 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 Y yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. ¡Sí! Hoy compré revistas en Palermo. ¡No! No pensaba en nada. ¡Ale! ¡Ale boca, loco! ¡Ale! 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 Y esto es un juego, todo empieza siempre una vez más. ¡Eh! ¡No! ¡Ale! Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. ¡Ale, a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar. ¡No, no, no! Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Y yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¿Qué haces? Estamos calorísimos. ¿Qué haces, Pablo? No llegaste a ir a Samanta. Bien agua y estalló el verano. ¡Me empezó a correr la vieja! ¡Bien! 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 ¡Bien agua y... Estalló el verano. Para la próxima te empapo. Así te digo. Más veranito, más veranito. Bueno, Más sí. Gracias por estar acá como siempre, a Fede también. ¡Los vemos la semana que viene! Sí, el martes. ¡El martes! Música de películas, ¿eh? Sí, segunda parte. ¡Vamos! ¡Con Javi Ponce, eh! Tu programa el sábado. ¡El sábado con Javier Calaú! ¡Uh! el programa del sábado. El globo aerostático. El globo aerostático. ¿Posta? Vealo. Si no me conocés a mí, si este flaco de la tele no me lo fumo, ok, me la banco. Pero vean, este programa está muy bueno. Bien, bien. Para antes de irnos, vamos para allá. Claro, probar el huevo de Samantha. Con distancia, con distancia, pero probar. Zanahoria y nuez. Pabli, vos andás para atrás, andás por ahí. Vamos todos, viejo. Ahí está. Porque cuando está el pollo dice, va uno, va dos, va tres, va. Y acá, con distancia. Qué rico quedó eso. Vieron, tengo los otros en el horno ahí que se están terminando de hacer, pero están buenísimos. Les voy a cortar un par de porciones. Por favor, prueban. Contanos a todos. Y de pan también, ese ruchito, para que no se rompa. No puedo correr ni un colectivo. No, la próxima te mojo, ¿eh? Bueno, yo lo voy a probar, ¿o no? Sammy, no pasa siempre, vas a volver, ¿no? Sí, voy a volver, voy a volver. Agarramos así. Ahí va, para cada uno. Agarren chicos. Yo revirico. Ahí va, a ver si me dan el veredicto. Ahora es el momento que comemos los tres, nadie habla. Hablo yo, hablo yo. A ver, están probando los tres al lado. No se pierden el video que voy a subir el sábado en YouTube de Halloween, que va a estar buenísimo. Bien. No, en YouTube, Sammy Pastelera me encuentran en YouTube, va a estar buenísimo, Pepe Pompinza y Fraza, así que. Sammy, ¿y esto dónde lo podemos encontrar? Si queremos buscar la receta en tu Instagram, samanta.bakeoff. Ahora voy a subir todo para que lo tengan ahí anotadito y lo puedan hacer en casa que es súper fácil. ¿Tenés que contestar vos, hermano? Sí, contestar. Vamos a hacer una foto de los cuatro para el posteo. Obvio, sí. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? La verdad es que es espectacular, ¿eh? Está bueno. Está increíble. Y yo te voy a decir algo, el que hace pastelería también puede hacer salado, pero el que hace salado no siempre puede hacer salado. Es verdad. Muy bien. Es verdad. Quedémonos con eso. Voy a buscarla al ángulo, me van a putear todo. Sammy, vas a volver, ¿no? Si me invitan de vuelta a volver. Pero Pablo no va a venir cuando vos vengas. No, porque la apetita de tiempo. Chicos, mañana yo no estoy. O sea, el programa no lo mien. Así les digo. Vamos a decir eso de tu programa. No, mañana no vengo. O sea, el programa no se... Es que no va a venir más. La semana que viene, veando. Sí, esto está buenísimo, en serio, ¿eh? ¿Samanta? ¿Llegamos a un guimbo el link más rápido? Vamos que sí. No, miren lo que dejó Pablo, por Dios. ¡Está loco! Sí, ahora lo que dejó Pablo. Vamos por este libro, Samantha. No, por favor. Ahora sabés que se apagan las luces y esto vuela. Pero acá, Lalo está viendo, María. No voy a levantar todos los papeles, porque no van a decir, ah, eso es un sucha, ¿no? ¿Qué caso acá? Está buenísimo. Un ratito. Bueno, Sammy, volvíos la semana que viene, entonces. Vuelvo. Te vamos a esperar con algo también dulce, ¿no? ¿Seguro? Sí, siempre dulce. Siempre dulce. Me encanté. Bueno, vos no venís mañana. Así de mañana va a estar increíble el programa. No, mañana es un programa malísimo. El programa de mañana es malísimo. ¿Esto es el que canté yo? ¿Esto es yo? ¿Esto es yo? La versión de Ponzo. A vos, Le mandamos un beso a May que no viene más, ¿o no? No, es mentira. Y le mandamos un beso al Pollo, que está bien. Dale, Pollo, está todo bien. Te queremos, Pollo. Volvé, Pollo. Te queremos. Te queremos, nos vemos mañana. Claro. La semana que viene. Gracias. Gracias. Chao. ¡Chau, Tautelia! Tautelia. Gracias por ver el video